Chiquillo, vamos a tomar unas compas Azotarillo y miel, sabor Chiquillo Vas, vacilo Vivo Vas, república Vamos a viajar Déjennos que hablemos de Antonio y el ganchillo Es un gitanito tianero de junta Se baila por tango y por bulería Y en la discoteca por salsa por rá A las tianeras trae de cabeza Con su cuerpecito las hace temblar Lo conoce en todo y en todas las cadenas El rollo del ganchi se ha hecho su mano Ganchi De San Diego a Triana Ganchi Un mundo diferente en Sevilla Se busca la vida con tolo turista Y vende claveles por la catedral Su chupa de cuero siempre va de negro Y un pañuelo al cuello de poco rachao Ganchi De San Diego a Triana Ganchi Un mundo diferente en Sevilla Ganchi Ganchi De San Diego a Triana Ganchi Ganchi, un mundo diferente le diga, no te digo nada como se lo monta, cuando va una boda un bautizo invitado, la gente lo sigue, ninguno lo piensa, cuando cerca el ganchi que está asegurado. Ganchi, del duque para el gaba, Ganchi, de Santiago a Triana, Ganchi, un mundo diferente le diga, a la trianera trae de cabeza, con su cuerpecito las hace temblar, lo conoce en todo y en toda la chaverna, el broneo del ganchi se ha hecho sonar. El broneo del ganchi se ha hecho sonar.